Música Hola que tal, muy buenos días, estamos aquí en la ita del carocho Nada más para comentarles algo, creo que aún pasan cosas buenas Dentro de todo lo malo que pasa en esta ciudad El día viernes 12, encontramos una billetera Con, si, un poco de dinero, 6.500 pesos Tarjetas de crédito, un poco de cambio Fue presentada aquí en la cafetería por uno de los auxiliares del personal que está aquí Nosotros tenemos en custodia la billetera Después de 5 días, hoy martes 16 de junio Nos habló una persona que si me habían dejado una billetera y algo Obviamente le dijimos que sí, que pasara a recogerla Y digo, bueno, espero que ese compromiso cívico que tenemos nosotros La demás gente lo haga, si llega a encontrar una billetera Con dinero Y obvio, bueno, no es de nosotros Tenemos la prensa del lector, una forma de contactarlo Ya sea Facebook, Twitter o algo De hacerlo saber De verdad se siente uno muy bien Haciendo todo ese tipo de acciones Que parecen increíbles o que ya no suceden Vamos a ver qué opina la dueña de la cartera Acompáñenme Buenos días Belén Hola Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de qué fue lo que te sucedió el día viernes? Cuéntanos Una tontería ¿Por qué? Pues resulta que vine con mi hija ya muy noche Y estaba ya locadísima porque quería pasar por un chocolate Y yo no quería pasar Entonces hemos venido y nos sentamos en la banca de acá al lado Y pagué con un efectivo que yo ya traía en la mano Entonces nunca me di cuenta que se me cayó la cartera Pasó todo el fin de semana Yo juraba que la cartera estaba o en mi trabajo O en el restaurante donde habíamos comido O en cualquier parte menos aquí Porque no había sacado yo la cartera en realidad Y perdí todas las esperanzas el viernes Porque en realidad lo que me importaba no eran mis tarjetas Sino que traía una fonte de cantidad en efectivo Pues mi última esperanza fue justo el lunes ayer Cuando mi hija me dijo Seguramente lo dejaste en el café Y yo dije No lo pude haber dejado en el café Porque nunca saqué la cartera Y busqué el teléfono por internet No vivo cerca Entonces he llamado en la tarde del día de ayer Y me dijeron que estaba Entonces yo dije Bueno pues ya de menos el monedero con la credencial o algo Y lo más impresionante Y por lo que realmente estoy bien agradecida Es que el monedero estaba y estaba intacto Estaba todo el dinero que traía Que no era poco Y mis tarjetas Y la verdad es que ya no hay gente así Ya no hay gente honesta Yo les agradezco mucho porque el chico Miguel me parece que fue la persona que lo entregó a la administración Al final refleja un poco el ambiente de trabajo que también tienen ustedes La calidad humana con la que a lo mejor ustedes se llevan se tratan Los valores que tratan de jumentar No sé Y definitivamente habría sido bien fácil para él tomar ese dinero O para cualquier otra persona que lo hubiera encontrado Y afortunadamente puedo decir que lo encontraron ustedes Y ahorita pues lo tengo Y les agradezco muchísimo Muchísimas gracias 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 ¡Gracias!